Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos de nuevo a la primera guerra mundial con Stratei Coman, esta partida en la que bueno pues parece que las potencias centrales empiezan ya a flojear en serio, nos han tenido en jaque o por lo menos en un equilibrio peligroso durante bastante tiempo y bueno pues ya empezando a flojear desde el último capítulo que ya sabéis que fue en directo pues vamos a continuarlo de acuerdo bien seguimos avanzando ya habíamos dicho que Kragullevac era una de las zonas muy interesantes a capturar ahora mismo no tenemos demasiado poderío artillero para lanzarnos contra ellos además hay que atravesar el río yo diría que aquí vamos a intentar reforzarnos un poquito vale vamos a aprovechar para rehacer un poco el frente que lo tenemos muy debilitado en toda su extensión la artillería para que se ponga en modo silencioso y que recargue sus sus municiones vale tú por supuesto a trincharte porque mientras estamos reforzándonos hay que cubrir los flancos eso es esencial y los y nada vamos a levantar querría haber llevado la artillería hacia aquí arriba pero no va a poder ser bueno mandaremos entonces a los griegos a esta zona el comandante griego ya se está acercando también al área de interés y bueno vamos a ir creando peligro para para los alemanes en esta frontera vamos a trincherar nos no vamos a atacar ni hacer nada por el estilo pero sí que vamos a ir acercándonos y haciéndoles ver que aquí estamos y que no nos vamos a mover hay este podía verle mejor el armamento es que ya no me acuerdo quién había mejor el armamento no alfano infantería estos que ya lo sabíamos los eeuu los eeuu también lo sabíamos pues nada de momento seguimos entonces con las investigaciones habituales de estos británicos por favor recuperar los que están hechos polvo los pobrecitos y vamos a ver si podemos ya utilizar la artillería no está mejor para los americanos pero a ver si podemos ya lanzar algún asalto ya en serio la artillería griega también el frente griego va a estar y aquí pues a lo mejor podemos aquí lanzar algún ataque interesante vamos a mover operacionalmente a estos británicos para que cubran este sector vamos a poner la artillería ya aquí en posición que tiene 10 de munición así que se podrá comportar bastante bien los británicos dejadme ver qué unidades tenemos aquí bueno tenemos una mezcla un poco de todo pero británicos y que están aquí al frente así que vamos a subir el cuartel hacia arriba los bombarderos de observación vamos a traerles al sur que desde aquí yo creo que tienen un área de efecto que va a ser interesante para todos los serbios poquito a poco van reforzando sus tropas sin prisa no pasa nada comandante británico también va a ir a su posición y vale vamos a ver si podemos lanzar un ataque sobre scutari sería interesante la artillería nuestra no llega pero sin embargo las unidades italianas están bastante hechas polvo y nuestros cuerpos británicos son muy fuertes con el armamento mejorado mientras que los italianos no sólo tienen la trinche amiento justo al revés de como debería ser pero bueno igualmente vamos a lanzar nuestro ataque la artillería austro húngara poderosa consigue que se defiendan decentemente los italianos vamos a seguir insistiendo con los albanos también muy bien y ahora vamos a hacer una cosa y es que vamos a retirar a este cuerpo albano y vamos a meter a los estadounidenses con su mejora tremenda de munición y de todo aunque no están demasiado bien de moral creo que efectivamente vamos a poder hacer un avance y decente no 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 quieto hoy por favor que me equivoca de botón por dios por favor por nada muchacho metemos aquí a los americanos y por lo menos sabemos que al que al que se asome le vamos a reventar vamos a vamos por eso por este error de comunicaciones que ha habido entre el frente raro aquí en un desastre de de balcanes a sean se han traspapelado los mensajes del telégrafo no sé que ya han despedido ya al oficial de telegrafía por equivocarse por mandar órdenes que eran totalmente equivocadas que han provocado el la retirada de un de un cuerpo de ejército que estaba perfectamente los coroneles no entendían nada pero han obedecido las órdenes pero bueno ya ha sido ya la el oficial ya ha sido ejecutado ha sido fusilado ya así que no hay nada que preocuparse vale lanzamos artillería sobre la posición del flanco italiano y vamos a intentar entrar en en zona vale los británicos lanzan un ataque bastante débil no sé por qué a ver si los italianos tienen un poquito los a los americanos tiene un poquito más de suerte pues tampoco vamos entonces a aprovechar para mover americanos al frente perfecto ahora ya sí que se produce el ataque satisfactorio y tú no puedes moverte pero mira así que podemos hacer una rotación aquí un poquito extraña de unidades efectivamente por qué no y la artillería griega la vamos a subir hacia el norte hacia donde está su comandante que es este griego si este es el griego y así hacemos el frente de tropas griegas un poquito más unificado bien el comandante americano ya puede llegar al frente donde el señor persin al frente donde están sus unidades y y bueno pues bien no vamos a lanzar ningún ataque por ahora vamos a porque estos son ciudades perdón sí la verdad es que recuperar el puerto de cetinie sería fantástico el puerto de antivari para que las los recursos franceses lleguen por fin también a serbia y pueda recuperarse un poquito mejor por supuesto estos serbios vamos a seguir dejándoles un poco aparcados nos encargaremos de la situación el resto de las naciones no os preocupéis chicos vosotros preocupados en recuperar no os preocupéis por por lo demás vale pues entonces creo que aquí ya está vamos a reforzar también esta royal marine comando estos comandos para que podamos en el siguiente turno lanzar un ataque en serio sobre el resto de serbia y tal vez los americanos y la comida la combinada de americanos con con británicos puedan avanzar hacia hacia montenegro sería esto vale lo tenemos esto todo ya organizado seguimos la defensa de la zona de constatinoble por cierto el el esto ya se han quedado aquí se han quedado sin suministro ah no pues ya lo habíamos movido perdón ya lo habíamos movido así que no no hay nada que hacer venga pues vamos a intentar cepillarnos este no aparece vale pues si no apareces tú pues aparecerás tú vamos a ver no puedes no pueden ocultarse así tú métete por favor dónde están cómo llega hasta aquí vale perfecto no le quedan este ataques pero a este sí vamos a rodearlos vamos a rodearlos vamos a rodearlos por completo para que no puedan huir de la zona de ningún modo no sé dónde andará el el submarino que falta por descubrir pero desde luego este lo lleva claro no le vamos a acosar más vale bueno ya que estamos aquí vamos a ver si llegan ya los refuerzos británicos aquí hay una artillería americana pues es que estoy por mandar artillería americana artillería americana artillería hay por un tubo americano así que vamos a mandar la artillería una de las artillerías americanas vamos a mandarlas a a Egipto porque la verdad es que estamos sobradísimos de ahora mismo en ese sentido incluso podríamos mandar alguna alguna unidad más lo que pasa es que veremos a ver cómo se desarrolla todo esto vale pues teniendo en cuenta que ya esa artillería tenemos aquí fijaos que aquí tenemos tres piezas de artillería repartidas y me parece más que suficiente yo creo hay una británica tenemos cuatro piezas de artillería perfectamente ubicadas esta americana yo creo que será la encargada de venir hacia esta zona vale que más tenemos para desembarcar es una de las cosas más urgentes que quiero vale otra artillería norteamericana fijaos que esta artillería norteamericana podrá ayudar seguramente allí vale los San Ramonel que son uno de vuestros favoritos los vamos a llevar a Egipto por supuesto igual que este Anzac ahí en modo crucero ay 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 en el directo no atacamos aquí que despiste venga como bueno mira venga más artillería estadounidense por si fuera poca cuerpos de ejército estadounidenses alguno alguno va a ir también a a Egipto yo creo haremos un poquito de ayuda no sé si mandaremos a alguno de los comandantes que tenemos por ahí pendientes eh podemos embarcar algo de esto no podemos pero pero bueno lo dejamos ahí los estadounidenses creo que no van a gastar más dinero vamos a echarles un vistazo eh la producción tenemos aquí un comandante que va a salir en julio pues creo que vamos a comprar otro cuartel general el de Bullard eso es y lo dejamos ahí y así utilizamos ese comandante para otro sitio vale otro cuerpo más para los Estados Unidos que saldrán desde eh esta ciudad vale si británicos vamos a ir vale tenemos un cuerpo británico que vamos a antes de sacarlo antes de sacarlo vamos a embarcar los que hay eso es venga todos a Egipto que es donde realmente hacen mucha falta y ahora si vamos a poner el tercer cuerpo británico y tenemos una infantería de marina griega que vamos a ponerla aquí en Atenas y pensaremos a ver que hacer vale una artillería nueva francesa que nos va a venir de lujo pues por ejemplo aquí en el sur tal vez podíamos hacer una iniciativa ahí vale con Rusia ahora venimos vale ya que estamos en Francia vamos a continuar aquí no se ven bueno hay señales aquí de submarinos pero nos da igual los vamos a ignorar porque no merece la pena para el la lo poco el poco daño que están haciendo me parece a mi que no es relevante en ese sentido vale aquí no hay nada que mejorar este el canal la mancha está bien protegido así que lo dejamos vamos a ver si estos franceses podrían hacer alguna mejora de armamento ya iremos viendo vale la investigación de la artillería británica por favor está aumentando a toda velocidad la inversión está a tope vale siguiente objetivo que nos planteamos pues queremos un objetivo de moral Estrasburgo nos pilla bastante bien ahora mismo está todo el frente bastante vacío de unidades aquí cuidado que nos pueden nos pueden dar un susto utilizaremos ahora mismo los 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 bombardeos observación para ir echando un vistazo parece que no consiguen detenernos en este frente vamos a hacer que los británicos se encarguen de estabilizar esta zona vale vamos a estabilizar esta zona vamos a hacer que los belgas ya empiecen a ayudar en serio la artillería británica hasta que no mejoren por cierto hay posibilidad de mejoras para las unidades si largo alcance me parece bien que hagamos esa mejora y tú igual el desarrollo de aviones si largo alcance vamos a poder defendernos mejor ahora mismo no vamos a hacer ningún ataque en serio eso es pues lo dicho los belgas vamos a empezar a traerlos ya para que colaboren en estas labores vale los caballos los vamos a retirar para poner aquí a los franceses a aguantar el tipo aquí vosotros por favor atrincheraros también desde aquí vamos a empezar a avanzar unidades francesas también nos la vamos a tener que jugar un poquillo vale no hay unidades no hay unidades por sorpresa seguimos avanzando el flanco de Estrasburgo por lo menos está ya asegurado así que vamos a intentar asegurar el frente de Estrasburgo vale tenemos aquí munición vamos a lanzar un ataque no pues vamos a reservar la munición para el siguiente turno y vamos a ir ubicando las unidades con mejor con mejores fuerzas esta artillería mira pues sabes que que esta artillería la vamos a mover aquí para que esté al frente del ataque de Estrasburgo y así podemos traer más holandesas a la zona vale vamos a hacer hueco para que vengan los comandantes belgas y tal eso es tú por favor refuérzate por completo tú también que aquí ahora toca defenderse este no puede no puede atrinchedarse pero sí que puede evidentemente se va a llevar un unos golpes bastante importantes pero creo que ahora que tienen esto un poquito abandonadillo y son posiciones con unidades peor preparadas creo que será el golpe más inteligente ahora mismo los cazas de combate están listos vale a ver Italia vale para Italia no parece que podamos hacer algún ataque decente más que por aquí a lo mejor desde luego estamos entrando ya muy seriamente vale estas tropas evidentemente necesitan un refuerzo vamos a seguir avanzando perfecto aquí tenemos unidades de refuerzo que se van a poder encargar de todo esto mira pues ya que cuando tengamos una ventaja en un campo de batalla vamos a intentar aprovecharlo aunque sea por por números vale que sea una ventaja simplemente por números tú por favor atrinchérate al revés ah tú ya te has movido y has perdido tus puntos de acción vale perfecto tenemos entonces eso aquí vale esto también es una de las cosas que se nos ha olvidado un poquito hacer que es rodear un poco la posición de Medina a ver si bueno esto se ha bugueado un poco ya está y aquí nada seguimos ahora que tenemos un unas suministros bien potentes vamos a aprovechar para llevar a cabo un refuerzo general de todas las unidades a la espera de las nuevas que tienen que llegar de desde las islas británicas muy bien muy bien vale vamos a Rusia vamos a Rusia amigos vamos a ver bueno esta unidad ha quedado totalmente aislada aún así tiene una capacidad combativa extraordinaria no sé por qué pero la tiene encima les defiende la artillería austro-húngara hacemos un ataque mucho más eficaz de lo que parecía que iba a poder ser a ver si nuestros caballos no van a poder hacer gran cosa pues nada dejémosles que se terminen de ahogar ahí dentro y nosotros nada estamos protegiendo ahora mismo estupendamente tenemos refuerzos para el objetivo actual que es tomar de una puñetera vez Cernovich que no sé cómo se las apañan para tener 53 de moral después de todo el machaque que les hemos estado pegando venga los bombarderos de reconocimiento romanos artillería del cañón de ferrocarril y ahora con todo reforzado con todas las unidades mejoradas bueno mejoradas reforzadas vamos a ver si puedo uno en serio eso me ha gustado más los héroes del zar se nota que sois héroes del zar perfecto a ver los romanos dan ya el golpe definitivo no lo dan no dan el golpe definitivo pero sí que lo va a dar el primer cuerpo ruso por fin en ese avance muy bien pues entonces vamos a hacer entrar a los héroes del zar por fin en Cernovich por lo tanto ese flanco empieza ya después de claro es que fijaos que frente teníamos de suministro sin ninguna ciudad más cerca más que Jacobini y no estaba conectada seriamente ahora ya Cernovich ya sí que es una ciudad que ya podemos capturar ya en serio es más vamos a empezar a amenazar las posiciones enemigas en toda la zona tú por favor espera tú tú vas a seguir reforzándote vas a seguir aguantando ahí el tipo como bien puedas las artillerías las vamos a seguir moviendo la caballería francesa está aquí un poco que no sé dónde llevarla ¿verdad? pues hazme un poco de presencia por aquí chaval hombre ¿qué vamos a hacer? pues eso no tenemos aquí mucho suministro pero no pasa nada vale evidentemente no hay posibilidad de lanzar ningún atrincheramiento y a ver si el enemigo se va desmoralizando poco a poco en nuevos movimientos y nuestra artillería rumana que está con los proyectiles ahí aumentando y aumentando nos servirá para seguir atacando pues por ejemplo colomea para llegar a Stanislau que sería un objetivo excelentísimo para este frente no tenemos unidades blindadas como pasa en el Panzer Coast de la segunda guerra mundial con lo cual los movimientos envolventes son lentos y tediosos así que mucha paciencia bueno estas unidades madre mía están atrinchadísimas en fin continuamos aquí defendiéndonos sin remedio de acuerdo frente norte no sé si grosno lo conseguiremos hacer caer pero vamos a intentarlo lanzamos todo a nuestro peso de artillería contra ellos tenemos munición suficiente para arrasar todos sus atrincheramientos lo que no sé si tenemos valor suficiente por parte de nuestros hombres para lanzar ataques decentes vale no ha estado mal eso molto bene estupendo pues entonces vale mira es que hasta podemos hacerles incluso algo de daño a su artillería que estaba en modo élite perfecto bueno pues hemos recuperado grosno contra todo pronóstico fenomenal vamos eso sí a mover la artillería aquí para que defienda grosno en turnos siguientes nuestros cazas vamos a reforzarlos porque van a atacar por supuesto por el aire también por supuestísimo vale por favor vamos a hacer un movimiento operacional de esta unidad aquí porque necesitamos que grosno siga siga defendiéndose vamos a intentar expulsar a estos alejo vaya tela bien no pasa nada no pasa nada y no vamos a avanzar este porque está ahí muy bien atrincheradito y no quiero que eso cambie vale nada el nivel de atrincheramiento de todas las unidades ahora mismo es brutal vamos a vamos a cambiar esta esta por esta bien ha perdido un poco de atrincheramiento pero bueno es un punto la verdad bastante fuerte por nuestra parte no creo que que nos den un problema ahí este destacamento del Ibao vamos a traerlo a algún otro lugar sensible ya que Memel en principio no corre peligro vale y ahora si nuevas unidades rusas los Vodka Guys por fin vuelven a la batalla vamos a seguir reforzando el frente de grosno por la madre Rusia también están otra vez listos para el combate vamos a traerlos aquí donde vamos a hacer igual que el primero siberiano vamos a traerlo aquí también porque pensamos hacer una gran ofensiva importante sobre Colomea para llegar hasta Lisnau hasta Anislau en en el tiempo prunencialmente corto vale todos los frentes están atendidos que tengo aquí un submarino o no un de esto que hemos descubierto por cierto porque me salen los hexágonos no me gusta ver los hexágonos toma ya traemos a este Predreadnought se retira vamos a mandar un crucero ligero que no quiero arriesgar huecos pesados en zona desconocida te metas en tus propias minas perfecto destructor alemán por lo tanto totalmente destruido y no nos vamos a meter aquí porque nos van a atacar desde aquí al puerto lo cual no mola nada vale el bloqueo sigue en su sitio todos los demás frentes están atendidos no quiero olvidarme de ninguna historieta que luego siempre me pasa en alguna en alguna se va exploración aquí la Constantinople ahí defendida estupendamente vale pues creo que ya está vamos a ver con el tema del dinero las investigaciones más interesantes ya están a tope las armas de artillería la tecnología industrial también vamos a hacer un poquito de mando y control con Rusia y la guerra de infantería también la vamos a dar a mejorar los británicos ya han mejorado las armas de infantería tienen que llegar ya las armas de artillería de una puñetera vez y el desarrollo de aviones también vamos a acelerarlo y a ver si van llegando esos tanques por parte también de los de los americanos que están intentando construirlos y los franceses no les queda mucho dinero pero sí que podemos mejorar un poquito la velocidad en el desarrollo de tanques y la guerra de infantería que no deje de subir por supuesto vale hemos gastado bastante dinero creo que hay suficiente para que los rusos traigan de vuelta algún cuerpo perdido como el décimo con la mejora de armamento los Estados Unidos ya han gastado todo y no sé si Grecia podría traer algo más no los cuerpos para los cuerpos ya no hay dinero los belgas ya para que más vamos a hacer unos aviones de reconocimiento belgas que nos van a venir muy bien en ese frente porque tenemos uno de los aviones de reconocimiento los británicos los mandamos a Egipto así que aquí no nos vendría mal tener esa producción nueva y los tanques que llegaran en agosto los tanques ingleses vamos a ello entonces dinero que nos queda por gastar nada los norteamericanos igual pueden hacer alguna investigación extra como por ejemplo la guerra de infantería dinero gastado todo listo pasamos el turno el alce de los precios dispara una oleada de disturbios en Rusia se movilizan las Jhonbet Grossverdain le he hecho bien no lo se ay 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 Rusia reporta un éxito diplomático hacia la entente de Noruega un 6% bien por fin la diplomacia sirve para algo bloqueo de los mares del norte de todo la moral rusa que por el bajo el 50% ¿por qué? industria de los británicos por fin las armas llegan a nivel 2 en Francia tecnología industrial para más PPM tanto en Reino Unido como en Francia los desarrollos tanques de los esto va bien los científicos informan de avances de armas en ataque terrestre perfecto guerra de blindados a ver si sacamos tanques rusos también y americanos y de Argeria no llega nada nos están bloqueando que da gusto pues 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 a ver qué pasa con Rusia ha caído por debajo del 50% así que imagino que eso tendrá consecuencias en cuanto a la revolución bolchevique cosa que nos me disgustaría sobremanera no sé si entrarán Scutari madre mía sí sí lo que quieras pero de aquí no te mueves te vas a encontrar con otra sorpresa oh no 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 me destruyáis Dreadnoughts tío no me destruyáis Dreadnoughts que no me gusta que me destruyáis Dreadnoughts vale recuperada Grothno los ya veis que los fijaos lo dispersos que están los alemanes ya en según qué frentes los italianos están retrocediendo o es cosa mía cambiar el atrincheramiento de Medina comienzan los ataques mis interceptores rusos que son la peste como podéis ver la mejora de aviación no estaría mal para para próximo para próximos turnos vale nos atacan para bajar los los ppm ataques que reducen el suministro es que encima no solo quitan ppm sino que encima bajan el suministro y según qué puntos es preocupante joder con los bombarderos hacen hasta daño ya y todo vale evidentemente estos estos comandos estadounidenses eran los bombarderos alemanes se nota que tienen una mejora bestial bueno parece que va a haber un ataque van a aprovechar que tenemos ahora mismo el bajón de de moral van a aprovechar que tenemos un bajón de moral para evidentemente sacar una ofensiva de julio estamos en verano estamos en verano y es el momento favorito de los alemanes para atacar bueno veo que el ember va a volver a cambiar de manos una vez más madre mía dos tíos quitan de dos en dos por favor por favor que se vaya batman ya de ese cañón por dios pero madre mía pero si es que lo va a matar pero si es que va lo va a matar solamente solamente la artillería pero qué vergüenza es esta y le sobra todavía munición para quitarle vida un montón de vida a todos los demás dos de pero macho por favor esto es una vergüenza esto es una vergüenza tío pero si es que si es que ya no se puede quitar más qué pasa están todos con nivel de élite de refuerzo o qué porque ya hemos visto que tienen esa afición a nivel de artillería de Estados Unidos da un poco de pena la verdad en fin dos pasitos para adelante uno para atrás lo que sigue sin sin aminorar es el ritmo de descenso de la moral alemana están ya pasando mucha hambre las unidades en Alemania toda la población en Alemania está pasando mucha hambre Lemberg vuelve a ser capturado nos defendemos lo mejor que podemos aquí a ver aprovechemos que esto es un destacamento apestoso para lanzar una ofensiva los refuerzos que vengan en la infantería desde luego van a tener que ser para no para no bajar el ritmo mira han ido al punto débil pero no tan débil porque como está en un vértice que no les interesa pues mira han concentrado sus ataques en lugar en un lugar bastante irrelevante yo creo bien aquí seguimos con nuestra carrera hacia la BRC a Belgrado vale los Estados Unidos se defienden bastante bien también de momento no ocupan Scutari imagino que meterán al destacamento este italiano en cuanto puedan los italianos intentan hacer algo contra el avance francés por esta zona pero la Francia tiene mejora de armamento así que lanzaré intentaremos hacer lo que dijimos de nuestro ataque sobre ya no me acuerdo que ciudad alemana era bien buena defensa en general de los de las unidades británicas en Egipto están intentando tomar esta ciudad como sea vamos a poner a un cuerpo de ejército bueno perdemos una unidad perdemos una unidad británica o sea rusa perdón a la por dios adiós aquí viene la caballería austro-húngara hemos perdido unos caballos pero bueno viene la artillería austro-húngara a vaciar sus municiones sobre una unidad que han atacado ya no entiendo muy bien no sé si dan por perdida entonces escutari o que pasa aquí vale nuestra artillería consigue defender a nuestras unidades joder bueno intentábamos asegurar el flanco de Estrasburgo Estrasburgo es lo que queríamos tomar efectivamente y no ocupan la zona no tienen unidades suficientes ya no tienen unidades para defender todo el frente en Francia no tienen suficiente para atender tanto vale al final han ocupado el flanco de Estrasburgo pero yo voy a seguir empeñado en hacerles caer yo no sé si los los alemanes se están metiendo por Pripyat es que me parecería tan absurdo pero bueno ellos verán no no abandonan posición han abandonado la posición los italianos están empezando a ver peligro su frontera así que están desviando muchas unidades espero que de los Balcanes refuerzo y atrincheramiento de zonas en general y escutar y la la dejan la declaran ciudad abierta así que meteremos aquí a los Estados Unidos a tomar la nueva ciudad porque Estados Unidos pretendo que Estados Unidos se encargue de esta zona ya que están trayendo tantos refuerzos utilizaremos esos refuerzos bien bloqueo del mar ya veis hasta donde llega muchas cosas ya suceden en los capítulos muchas cosas ya nos han destruido varias unidades los unicornios del zar vaya hombre los disneyland milicia también que pena hemos perdido muchas unidades pero bueno van a venir nuevas de refuerzo sobre todo estos estadounidenses nos va yo creo que va a ser bastante interesante pero todo en el siguiente episodio amigos muchísimas gracias por estar ahí gracias por el apoyo espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente no me faltéis no me faltan no me faltan no me faltan DAMI